Y es verdad, él ha sido muy prudente y creo que es su obligación serlo, pero creo que también es muy evidente, aunque él no lo pueda decir, que lo que está pasando aquí tiene mucho que ver con que la Fiscalía General del Estado es el único órgano judicial, el único elemento dentro de la justicia que no controla de forma filibustera la derecha. Que, por ejemplo, un informe no solicitado, bueno, no solicitado, si en este caso sí era solicitado, pero un informe que incumple toda la jurisprudencia previa del Consejo General del Poder Judicial y todos los modelos que ha habido sobre esa decisión en la historia de España, de un órgano que está con el mandato democrático caducado hace cinco años, cinco años, sirva para anular su nombramiento y que esto sea una jugada de lo más normal del mundo dentro de la política española, porque hablamos de política, me parece intolerable. Y me parece que aquí el escándalo no es que el fiscal responda desde la Fiscalía, la Fiscalía responda ante una noticia falsa, diciendo, oiga, no es verdad que, como se publicó en su momento, la Fiscalía haya ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que se declare culpable, sino que es justo al revés, ha sido la pareja de Ayuso quien ha ofrecido a la Fiscalía un pacto admitiendo su culpabilidad. Es un matiz importante, que es la diferencia entre el sujeto activo y el pasivo cuando hablamos de determinadas cosas es muy relevante, no es lo mismo ser el culpable que la víctima, no tiene nada que ver. Y en este caso, quien aceptaba su culpabilidad no era la Fiscalía, era la pareja de Ayuso la que reconocía que había defraudado Hacienda y que estaba dispuesto incluso a aceptar penas de cárcel, como después descubrimos. Entonces, claro, a mí el escándalo, pues de verdad me parece que haya jueces en el Tribunal Supremo que se dediquen a poner en duda a los jueces del Constitucional o al Fiscal General del Estado porque no son de derechas, básicamente. Porque el nombramiento del Fiscal General del Estado está regulando la Constitución y es pacífico, nunca había sido un problema hasta hoy. Y porque el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional se rige por una ley del 79 que se ha aplicado con normalidad democrática todo el tiempo, salvo cuando le toca nombrar a la izquierda, que entonces ya es un asalto al Constitucional. Es todo, de verdad, es aplicar a unos las reglas del ballet y a otros las del rubio. Y decir luego qué mal está todo, de verdad, hay que ver cómo está de mal la política.